Estimados amigos elatélicos, vamos a revisar qué fue lo que me llegó de las estampillas de México, y me ha gustado tener las 100 parejas, estos obviamente son del año 2020, por lo pronto los voy a acomodar así, y ahorita vamos buscando cuáles son las, como bien acomodadas, ahí tenemos casi todas, ahora que falta esta otra, esta vendría aquí, acá tenemos otra de 30.50, perdón, 7.50, este entraría aquí, este de 15 junto a la de 30. Acá tengo otra parejita. Este año 2020 han salido dos tipos de estampillas, las perforadas, y estas estampillas que le llamamos ruleteadas, o roulette, y esta es la diferencia, ¿no?, de que las tenemos perforadas, y las tenemos ruleteadas. Entonces, todavía no sé si ponerlas separadas, o ponerlas juntas, porque al final de cuentas es el mismo valor, nada más que en presentación diferentes, aunque si hay variedad de colores, de uno a otro sistema, por ejemplo de esta de 7.50, pues me llegó una tira perforada, y una roulette, y, este, lo demás viene exactamente igual, la marca de seguridad es la misma, el papel es diferente, obviamente, porque aparte de venir ruleteado, traen otro papel, en la parte de atrás, porque son autoadheribles, traen una pequeña línea, por donde se debe de separar el papel, pero ahorita lo checamos, porque aquí a simple vista, se ve una línea de corte, pero aquí en la orilla, muy poco se ve la línea de corte, aquí miren, del papel de la parte de abajo, del cual se desprende, entonces vemos que estas, simplemente las acomodamos igual, luego tenemos esta de un peso, esta un peso, bueno, aquí tenemos la perforada, y vemos que, hay muy poquita variedad, ven la marca de seguridad, se nota muy bien, y los colores, vemos que bien raros, aunque aquí, este, se ven muy parecidos, los colores, vamos a ver esta otra, de dos pesos, que también, esta es, perforada, y esta es, rolete, la marca de seguridad, viene igual, muy nítida, voy a ponerlo pronto aquí, ahorita lo reviso, quiero revisar, de las que tengo variedades, de esta me falta el par, no tengo el par de dos cincuenta, necesito conseguirlo, para que quede ahí, con los demás, luego tengo esta de cinco pesos, de este, ya había comprado yo, una perforada, este café, es diferente a este, vamos a verlas, una otra la marca de seguridad, muy fuerte, y la otra, muy leve, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, las colocamos acá, con las variedades, esta muñeca, de siete pesos, esta fue la primera estampilla, que salió, ruleteadas, tengo varias, y ahorita les explico, por qué, y de esta tengo, estas otras, vamos a ver, qué variedades tenemos, vienen muy parecidas, sus marcas de seguridad, todas iguales, si, los verdes, son muy, muy parecidos, de hecho, creo que, la secuencia, de los números, es muy similar, entonces, por eso, vienen todos iguales, esta traía un punto, gris, esta es la del punto gris, esta es la del punto gris, es una variedad, que ya tengo aquí, marcada, y ahorita, vamos a revisar, estas otras, como ven, el número, es muy diferente, los colores, se ven muy parecidos, la marca de seguridad, también es muy parecida, encontré, que en la posición 3, la estampilla número 3, tiene una manchita, una manchita, sobre el hombro, una manchita blanca, una falla, que se repite, aquí en la posición 3, ten cuidado, cuando compran, una tira de 3, porque, el papel de la parte de atrás, el papel protector, se corta mucho antes, de la línea punteada, entonces, se corta, y queda esta parte, al aire, obviamente, esta parte, se va a manchar, se va a llenar de cosas, por ser pegamento, o se puede pegar a una página, entonces, hay que tener cuidado, yo lo que hice, fue pedir, una hojita, de las que ya traen ahí, que es un papel encerado, y lo que hago es, pegarla, entonces, el preferente, estas estampillas, es comprarlas, y si vas a comprar tiras, tiras de 2, o, en pares, todos 4, o sea, si vas a cortar, 2, 4, 6, y cuando compras la tira de 4, pues no pasa eso, porque el corte está aquí, este es el problema, estos pequeños cortes, aquí está el corte, en la tercera línea, pues en la cuarta, ya da sobre, que como coincide, el papel de abajo, con el de arriba, pues cortan en el mismo sitio, pues les digo que deben de cortar, en pares, vamos a ver esta, de la tortuga, casi es el mismo número, si se fijan, 869, 872, ahí tenemos este otro, otro bloc, de 1150, déjenme checar el año, no va a ser 2019, no si es 2020, vamos a ver si vienen iguales, si vienen muy parecidos, y el color también es muy parecido, pues eso es todo chicos, muchas gracias, nos vemos la próxima, no. . . Gracias por ver el video.